Música Vamos a aprender a hacer un eje cronológico. Para hacer un eje cronológico tendremos una serie de fechas en el que cada una representa un acontecimiento, como vemos aquí, en 1100 la invasión de los Dorios, en el 776 el inicio de la época arcaica, etc. Lo más sencillo es utilizar una hoja cuadriculada. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser trazar una línea que vaya de lado a lado de la cuadrícula. Aquí he trazado la línea y vamos a buscar primero cuál es la fecha más antigua, que en este caso es esta, que pongo en rojo, y la fecha más reciente, que en este caso es esta del 323. En este caso son todos años antes de Cristo, por eso 1400 es la más antigua y 323 la más cercana. Vale, pues ahora que tenemos detectadas estas dos, vamos a fijar aquí la fecha de inicio y al final la fecha final. Entonces escribimos aquí 1400, que es la fecha de inicio, y aquí vamos a poner la fecha final. En vez de poner 323, vamos a poner 300, por poner una fecha más redonda. Ahora que tenemos la fecha de inicio y la fecha final, sería cuestión de ir poniendo estas fechas con el acontecimiento en cada una de las casillas correspondientes. Para ello lo que tenemos que ver es qué valor tendría cada cuadrado. En nuestro caso hay 44 cuadrados, y si cogemos la calculadora podemos hacer una sencilla operación. 1400 menos 300 serían 1100. Si lo dividimos entre 44 cuadrados que hay, nos sale el número 25, es decir, cada cuadrado representaría 25 años. De forma que esta línea de aquí sería 1375, mientras que esta línea de aquí sería 1350. A partir de aquí ya podríamos ir colocando los diferentes elementos. Veamos. 1100, invasión de los dorios. Vamos a crear primero un cuadro de texto. Y ahora vamos a ver dónde lo ponemos. Si esto hemos dicho que es 1400, como cuadracadado son 25 años, tendríamos 1375, 1350, 1325, 1300, 1275, 1250, 1225, 1200, 1175, 1150, 1195, 1100. Tendríamos esta línea. Entonces, lo ubicamos sobre esta línea, y en este caso escribimos 1100, invasión de los dorios. Y ya tenemos ubicado el primer elemento. Así tendríamos que seguir. Y por ejemplo el 300, hemos dicho que es el último, y el 323 es el fallecimiento de Alejandro Magno. Por lo tendríamos que poner más o menos aquí, porque son 25 años. Vamos a ampliarlo, y escribimos 323 fallecimiento de Alejandro Magno. Ahí, ubicado sobre su punto. Y así tendríamos que ir colocando los demás. Podemos utilizar la parte de arriba y la parte de abajo, porque por ejemplo, si tenemos que poner este del 338, que estaría más o menos aquí, como se nos van a solapar, este lo podríamos poner hacia aquí abajo. Así hasta que incorporemos todos los elementos. Lo más importante es eso, que sea proporcional. Es decir, que tengamos en cuenta qué valor tiene cada cuadro para situar las cosas de forma proporcionalmente.